El Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán abrió al público la exposición Zona al Corazón Arte y Cultura para que los visitantes conozcan las artesanías, gastronomía, deshilados y mucho más de Guerrero, Chiapas, Puebla y el Estado de México. Tenemos una serie de talleres y eventos musicales todo el día, también mañana se presentan los hermanos Tavira con un disco que se llama A orillas del río Balsas y el domingo es un homenaje musical también todo el día desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde con diferentes grupos, ballet también de Roberto Garduño y es un homenaje a Amparo Ochoa. Se espera contar con la asistencia de 3 mil personas este fin de semana. ...huesones, guapangos, cumbia, van a encontrar varios tipos de género de música. Las personas disfrutan conocer y aprender de otras culturas. ...huesones de Jamaica también, licor de Jamaica, son unas delicias. Artesanos se sienten orgullosos de su cultura, logrando crear fama gracias a la diversidad de productos con distintos materiales que emplean. Y lo que traemos a vender aquí son los huipiles, lo que es el trabajo de cintura, que son las blusas, las batas, los rebozos, servilletas, bolsas y también traemos lo que es la Jamaica. Pues hay mucho que probar aquí, hay mucho que ver y pues sobre todo, lo mejor de todo es que es algo que está hecho aquí en México. El Museo Nacional de Culturas Populares abrirá este sábado y domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche. Para Nuestra Visión Noticias informó Gerardo Espinosa.